Tal y como dicta la tradición suchiapaneca, se realizó la tradicional topada del vicario, del Santísimo Sacramento del Altar. Las calles se vistieron del amarillo de los tigres y del colorido de los listones de los chamulas. El día de hoy llegó el vicario, nuestro señor Santísimo Sacramento del Altar. Lo traemos de una comunidad acá cerca que se llama Emiliano Zapata y de allá viene el día de hoy. Participan todos, ahora sí que todos los que habitamos acá en Suchiapa. Dentro de la danza hay algunos personajes que son los tigres, el venado, el gigante, los gigantillos y los chamulas. Una noche antes de la topada, el tigre Dambusceli salió por primera vez, dando inicio formalmente a la festividad del Corpus Christi, en donde el pueblo de Suchiapa detiene sus actividades para participar en este recorrido que tarda algunas horas. Desde ayer fue la velación en la colonia Emiliano Zapata, pues estuvo el baile, comida y toda esta cuestión de la danza. Y ya vinieron en procesión desde las 8 de la mañana hasta ahorita, 2, 3 de la tarde. Es el inicio de la fiesta de Corpus Christi. Los tigres, el calalá, el gigante con el gigantillo y los chamulas abrieron el paso entre la multitud que se dio cita para poder contemplar al vicario que con zonas de tambor y carrizo pudo recorrer las calles del poblado Socton. Mucha gente venimos de afuera, yo vengo de California, junto con mi esposa. Agradecerle mucho a todos el Santísimo que nos ha cumplido, lo que nos ha dado. Realmente te diré, es un orgullo para mí esta danza de mi pueblo. La danza de Corpus Christi, la danza que nos dejaron nuestros ancestros, para mí es un gran gusto, para mí es un gran gusto estar bailándole, danzándole con fe la devoción que cada uno trae, tanto nosotros los chamulas, tanto los tigres, tanto los gigantes. El pueblo de Suchiapa resguarda este tipo de expresiones que durante años se han mantenido vigentes, por lo que invitaron a la ciudadanía a visitar el poblado en estos días que se encuentra de fiesta. Los invitamos a todos a que asistan a nuestro pueblo, a este bonito pueblo de Suchiapa, que vengan a ver la tradición de la danza del calalá. Aquí se pueden encontrar diversos animalitos, hay un personaje que es el chamula, que trae iguanas, cocodrilos, gatos de montes, y hay una gran variedad de todo eso. Para Alerta Chiapas, Erich Andonim.